El Barcecito Criollo Segurada libertad evoca la memoria de Don Mariano Melgar, de Rodríguez, de Mendoza, de Ricardo y Guzmán. Resalta la figura de Tupac Amaru que llevó luz de esperanza en su batallar a Don Francisco de Miranda. Genio inmortal de la gesta americana por la libertad. El Barcecito Criollo suena en tus notas ya, evocando a la patria vieja, cuna de la libertad. El Barcecito Criollo suena en tus notas ya, evocando a la patria vieja, cuna de la libertad. El Barcecito Criollo de fiesta está, festeja la sagrada, sagrada libertad. Evoca la memoria de Don Mariano Melgar, de Rodríguez, de Mendoza, de Ricardo y Guzmán. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue adelante estos aslejos. Muchas gracias. El río Piura, tan veleidoso Verse a otra canción Por relicario de mis penas Frasea la marinera del Santo Miguel Bendito nombre de hombre De un héroe tan noble con grau otra vez San Miguel de Piura, mi tierra Suelo eterno del verano y el calor Mantora es magia intensa Donde el mar arrulla el sol El día que muera quisiera La gozón de algarro vos mi dormir Y sentir que entre tu arena Es posible ser feliz Piura primera del Perú Piura primera del Perú